¿Y dónde está la manchita más alegre? Que me levante la mano. ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? Hemos dicho la manchita más alegre, no los acolargos. La manos arriba, la manos arriba, la manos arriba, la manos arriba. ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Santa Llamasa Ecutermo! ¡Toma Paísita! ¡Win Brelo Díaz Árate! ¡Santa Llamasa Ecutermo! Y para Briseño, Producciones, Rienda del Perú. ¿Dónde está nuestro paisita Arbel Pérez? ¡Que me levante la mano! ¿Dónde está la familia Pérez? Nuestros paisitas, nuestros amigos El Taranjo están presentes. ¡Vamos el verde Ríos! ¡Así, José Ríos! ¡Y tu paisita, Wilfredo Díaz! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Qué bonito! ¡Solo! ¡Dale! ¡Anda, avanza, avanza! Y eso Santo Tomás Ecutermo, presente